Hola amigos de Nutrición por tu Salud, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un video para hablar de un tema que está como muy sonado en todo esto de la nutrición y el fitness, que es ¿qué es el yogurt griego? sus pros, sus contras y cómo elegir un buen yogurt griego. Vamos a empezar, ¿por qué está tan de moda? ¿por qué todo el mundo está hablando de yogurt griego? ¿por qué de repente me lo mandan en mi plan de alimentación? El primer secreto y más importante del yogurt griego va a ser su ausencia de suero de leche. Esto es gracias a un proceso de filtrado que pasa del yogurt para retirarle todo lo que es el suerito. Gracias a que se retira el suero obtenemos un yogurt muy bajo en carbohidratos, que de igual forma sus proteínas se concentran al quitar este suero y por eso se dice que el yogurt griego es hasta el doble o triple de proteína. También otra propiedad es que es deslactosado, porque toda la lactosa se encuentra en el suero, que la lactosa son los carbohidratos, entonces es un yogurt bajo en azúcar, bajo en carbohidratos, deslactosado, alto en proteína, que nos va a dar más saciedad, nos va a quitar un poquito el apetito, nos va a ayudar con toda esta parte, en una pérdida de grasa corporal es excelente. Entonces es un snack y un alimento súper saludable y completo. Desgraciadamente, como todo sucede, pues muchos se aprovechan de la mercadotecnia que existe y empiezan a sacar un montón de opciones saludables de yogurt griego. Lo que muchas veces sucede es que algunas empresas lo que hacen para conseguir, como les decía, el yogurt griego se caracteriza mucho por tener una consistencia muy cremosa, casi similar a la crema de rancho. Lo que hacen muchas empresas para poder lograr esta consistencia es adicionar desgraciadamente harinas, almidones modificados, exceso de azúcares, cremas, que todo esto va a lograr una consistencia tal cual como si fuera la de un yogurt griego verdadero, pero desgraciadamente lejos de las propiedades nutrimentales que debería de tener. Desgraciadamente, cuando un yogurt pasa por todos estos procesos como saborización, colorización, añadir conservadores, etc., pierde todas las bacterias propias de un yogurt. Acuérdense que el yogurt, su naturaleza, es rico en bacterias que nos va a ayudar a que mejore nuestra digestión. Un yogurt que ya fue pasado por tantos procesos, desgraciadamente, pierde todas estas propiedades, al igual que un montón de sus propiedades nutrimentales. Entonces, sí, si has probado el yogurt griego y eres de los que piensa que sabe con muy ácido o que casi no tiene sabor, temo decirte que eres parte de la ola del azúcar. Entonces, tienes un problema con el azúcar, eres adicto al azúcar, igual que la mayoría que está consumiendo alimentos procesados. Y sí, no es normal consumir un yogurt morado, naranja, amarillo, fuchsia, sí, eso no es normal. Entonces, lo ideal sería que el yogurt, la versión natural y ya tú adicionar un poco de fruta, ya sea picada, ya sea molerla e incluso hacer un tipo helado, esto sí sería una opción muchísimo más saludable. Entonces, también les dije al principio, bueno, muchas veces me preguntan, entonces, ¿cómo sé qué yogurt es bueno, qué yogurt es malo o cómo elegir un buen yogurt griego? Bueno, generalmente a mis pacientes, cuando les enseño parte de leer el etiquetado nutrimental, que es muy importante, les digo como consejo principal o primordial, lo primero es no dejarse guiar por el exterior del empaque, que generalmente es lo que viene aquí afuera, ¿sí? Que generalmente vienen como datos, cero azúcar, sin azúcar, sin grasa, bajo en grasa, con stevia, sin stevia, no sé. Cualquier propiedad que tuviera el yogurt o el producto, generalmente la hacen ver en la portada del empaque. Si nos dejamos guiar únicamente por lo que trae ahí, es como, yo les pongo el ejemplo a mis pacientes muchas veces, que es como únicamente dejarte guiar por cuando ves a una persona físicamente, ¿sí? Y ya leer la información nutrimental es exactamente como si te sentaras a platicar con esa persona y conocerla más a fondo. Y entonces, sí, ya sacar las conclusiones de por qué y todo ese rollo, ¿no? Entonces, muy importante, primero leer las etiquetas. Y con etiquetas me voy a referir a no la parte donde viene la información nutrimental ni donde vienen las propiedades. Van a buscar algo que dice ingredientes, ¿sale? Un buen yogurt griego como tip debería de tener máximo de dos a tres ingredientes, no más. Si el yogurt griego que están consumiendo tiene más de tres ingredientes, incluso yo ya con cinco lo consideraría totalmente descartado, porque generalmente, como les decía, adicionan un montón de cosas que no son necesarias y que además causan estragos en nuestro cuerpo, porque generalmente es como azúcar escondida, no hay de otra. Todo esto para mejorar las propiedades organolépticas. Organolépticas es su sabor y su olor, principalmente, ¿no? Entonces, imagínense, si tienen que mejorar el sabor y el olor, quiere decir que no es un alimento como que estaba muy bien. Generalmente son alimentos reconstituidos, que yo los conozco como tipo Frankenstein, porque están como hechos en un laboratorio y como todos modificados. Entonces, ojo, entre más local sea el producto que consuman, muchísimo mejor, menos de dos a tres ingredientes. Fíjense muy bien la lista de ingredientes. Principalmente debería tener leche, cultivos lácticos y si acaso leche en polvo, no más. Más de esos tres, totalmente descartado. Y bueno, para que no se dejen engañar por que llegan a los supermercados y está repleto de opciones que pueden ustedes utilizar, revisen primera opción natural, después de que ya tienen las opciones naturales de yogur griego diferente, lean ingredientes y valoren cuál sería la mejor opción. Aquí les dejo dos de mis favoritas, que son súper sanas porque únicamente contienen los ingredientes que les mencioné. Son muy fáciles de conseguir y realmente contiene la proteína que debe tener. Un yogur regular en promedio tiene de 5 a 8 o 10 gramos de proteína por porción y un yogur griego bueno debería tener de 15 a 20 gramos, ¿sale? Para que realmente cumpla con las necesidades o las características más bien de un yogur griego. Entonces, yogur griego como conclusión, excelente como sustituto de algún aporte de proteína, ya sea principalmente en desayuno o algún snack, a mí me gusta meterlo mucho. Pero cuiden muy bien lo que van a consumir, lean ingredientes y elijan bien. Pues muchas gracias, espero que el video les sirva. Que nos ayuden dándole suscribir al canal, like y cualquier comentario o cualquier duda que se les haya quedado, lo que sea, por favor háganos saber aquí abajito en los comentarios. Y pues muchas gracias.